buenos amigos como estamos pues os vengo a contar un poco de historia de este vídeo que va a ir sobre cómo está el batocera en raspberry pi 5 y esto nace y surge a consecuencia de una distribución que está muy bien que nace un canal de nuestro portillo que está muy chula que es vocera o multibot o bolt lo llaman creo que ahora últimamente pero por lo que he visto creo que a día de hoy no estaba raso de p5 está para rafael ip 4 anteriores otros dispositivos ordenador y demás os recomiendo echarle un ojo os dejaré algún vídeo que ya hemos visto por el canal y ver su propio canal y he dicho bueno pues si no está para rafael ip 5 voy a probar a instalarme batocera en mi raspberry pi 5 y meter pues la información y juegos y demás de la distribución de esa distribución y es lo que he empezado a hacer en este vídeo así que nada como es por aquí también para ver hasta que dónde puede llegar pues lo que es la raspberry pi 5 que os decía veis estaba viendo aquí si tenga un juego más o menos potente pero tampoco que tenga aquí gran cosa por ejemplo el ruigi y además aquí el tema de las bios que lo tengo que corregir que ahora lo voy a contar así que nada amigos si te ha molado y todo este tema no te vayas que te voy a enseñar cómo se instala batocera en raspberry pi 5 si eso lo de eso lo interesa y luego como sé que un figura y cómo podemos mantener mandanga de la abuela así que era de momento y vamos al lío y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlaces de la fila de joya cercana pero a ti te sale más barato y es un win to win écharle un ojito vamos a seguir al día bueno pues ya estamos por aquí bueno por lo mejor nos suele pasar estas cosas lo primero tendremos que hacer es irnos a la página oficial de bato cero perdonar y descargarnos la versión para nuestra raspberry pi 5 como es ahí lo tenemos la red y 5b y se nos descarga esa con casi 2 gigas así que nada esperamos a que se descargue y luego seguimos el proceso una vez que lo tenemos descargado lo que podemos hacer bueno pues nos vamos a ir a donde tenemos la imagen descargada que es ésta como veis yo tengo pi y maje instalado y me lo reconoce directamente entonces si lo doy doble clic puedes grabar los raspberry pi y maje que es el programa oficial de raspberry pi podrías usar otro como valen a éxer no sé si rufus bueno valen a éxer vale suele ser otro que se usa mucho yo aquí selecciona el la distribución el vamos a darle un poquito aquí donde lo voy a grabar el vivo son una micro sea de 64 gigas contra más espacio tengas pues más mandanga vas a poder meter pero eso como veas una 16 para empezar te podría valer también vale lo único se llenan antes incluso a lo mejor una de 8 pero bueno y lo seleccionamos en los propios sistemas de raspberry pi y maje te vienen cosas para instalar por ejemplo si tuve esto no haría falta vale tenerlo en cuenta si vas aquí a raspberry pi 5 y le das a elegir sistema veis se nos ha quitado la iso pues tenemos aquí diferentes sistemas que podemos instalar en raspberry pi hay uno de juegos emulation and game os pero viene el recalbos que también lo hemos visto por el canal pero como no viene este de primeras pues nada pues lo que hacemos es instalar pues esa iso que nos hemos descargado para ello le daríamos a meter una customizada o otra vez doble clic y ya está cierro el anterior más rápido y repetimos el proceso volvemos a elegir el la micro se que vamos a usar usb y demás ten cuidado no elijas uno que no es porque lo va a formatear va a borrar todo su contenido si tienes algo importante haz una copia ahí me está preguntando si quieres usar la confusión personalizada que yo tengo para las instalaciones del sistema operativo de raspberry pi le digo que no porque esto es aparte entonces digo no si no tienes nada pues no da y luego que si está seguro pues se va a borrar todo que lo tengas en cuenta de esa micro se le dimos que sí y nada pues aquí lo que tenemos que hacer es esperando esperar el tiempo a que se instale cancelar estos avisos ok que nos salen y seguimos y esperamos una vez que termine que lo va a copiar y lo va a verificar pues nos saldrá el programa que ha terminado y tendremos que instalarla en la raspberry pi veis ahí lo tenemos ya puedes retirar la sd del lector o la micro se ponen a ser algo la rápida y parada metemos la micro se ve como cualquier otro y ya con sus dispositivos conectados la arrancamos y te saldrá esto siguiente que es por aquí vale que es que está iniciando y está haciendo las particiones necesarias para completar lo que viene siendo la instalación entonces esto tú tienes que dejarle la primera vez claro pues hace todo este proceso el siguiente no puede tardar un poquito esta serie de ventanas y cosas y después de un ratillo que tampoco es mucho pues ya te saldrá aquí aquí se te saldrán los sistemas por defecto que trae pero no tiene ningún contenido vale eso tener en cuenta tenéis que meterlo vosotros vuestros backup vuestro mandanga para poder tener ese contenido que vamos a hacer vamos a ver cómo se hace aquí pues nada con la raspberry pi encendida y conectada por un cable de red yo me voy a ir a un ordenador en la misma red vale y voy a hacer windows r para ejecutar y voy a poner barra barra batocera si están en la misma red lo va a detectar detectar y me va a abrir esta carpeta la partición de share que es donde está pues toda la mandanguita todo el contenido en el que tenemos que copiar existiría una opción que se usaba con voz y con otros formas que es conectar la micro sd al ordenador y hacer la partición visible a esa red porque la de batocera es la de sistema y va a ir a esa red esta sería la del contenido vale yo lo he hecho ahora sí ok por pues como ya tengo en estar por cable pues para por comodidad ok y nada pues aquí tenemos carpetas importantes tenemos la carpeta de los vídeos que tenemos que rellenar la de los rons con la mandanga y por ejemplo de temas partidas guardadas y cosas así yo lo voy a usar es esta distribución de vocera agradecer nuevamente a los creadores a nacho portillo y demás y voy a copiar las carpetas que me interesen para intentar así y utilizarlas esto ya tú tienes que conseguir pues tu mandanguita por donde consideres vale por donde encuentres yo te dejaré un vídeo si quieres echar un ojo a qué es esto de bot que te puede venir bien vale entonces he seleccionado bio ron y temes ok y lo meto aquí como te digo esto ya cada uno se hace responsable de agirlo por donde buenamente pueda así que nada lo copio y me espero unos minutillos una vez copiado que ya lo tengo aquí copiado verás que estoy en nintendo 64 y ya tenía ya hay algunos juegos vale volvemos ok que ahí está hace una prueba es posible tener que reiniciar si no te actualizan los juegos el sistema con estar abajo en quit este salda reboot y porque dice aquí me ha metido un montón de sistemas y de juegos vale entonces ya sería pues nada lugar por el que queramos es posible que las bios pues igual eso cada uno ya se haga con su mandanguita veis ahí en quit que se me olvidaba podemos reiniciar el sistema para que nos coja la configuración también la capturadora a veces más ese parpadeo no es normal de batocera es de mi capturadora que está un poquito un poquito tupillo que ok pues nada y veis tenemos 84 en este ya sería julgando y meternos en el sistema que nos guste como te enseño al principio del vídeo para tu ya jugar y arrancar el que el que quieras bueno aquí lo tenemos mejor que todos muestros otra vez pero desde ese avantes gamecube en voy a hablar 123 de nintendo de ese meter y voy a voy a meter más mandanga para ver hasta dónde puede llegar la veripi 5 y el moda este tipo de vídeo y si hacemos una segunda parte matizando mejorándolo pues podemos darle un like y comentaba por ejemplo que tenemos aquí por tenemos el dúo que podemos jugar bueno esto ya lo que tú metas claro model 3 estos serán juegos chulos y potentes siempre de las recreativas que tienen por aquí de ahí toda la usa pues esto tú le darías vale y como veis ahí ya te arrancaría puede ser que algún sistema si no has metido bien la vídeos lo que os decía como prestigio nos diga que no está bien metida pues darle a aceptar y probablemente te abran que todo es bien pero habría que corregirlo y bueno pues esto sería la mandanguita metemos aquí le decimos que si quiero jugar quiero jugar y por aquí lo tenemos no sé por qué no me ha cogido el sonido ahora me habrá picado la pizza pero bueno no pasa nada yo estoy jugando con un mando que os traje hace poco por un vídeo del canal a ver si me ha cogido los controles porque con él con el mario se no había cogido y creo que en este a ver si termina que está bastante bien este mando porque te vale para play 4 play 3 pc móvil vale para todo y conectado por usb a la rave y no me está acelerando algo 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 no tengo bien 52 bueno y si no siempre el típico mando de de xbox por cable 360 o el mando de la propia xbox series no valdría así que nada amigos con el comentario sugerencia idea suscríbete echar un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir netflix y demás más baratos tengo que curar aquí el mando bien porque porque está tu vida vale que es el que es el puto yo estoy para arriba lo de acelerar pues vaya atrás vaya forma de con vaya controles el mismo yo estoy de girar el izquierdo es para 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 acelerar pero bueno y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego guau y